Vamos a ampliar otro de nuestros titulares, Alejandra, y se trata de una buena noticia. Así es, Pablo, porque pobladores de Chiquimula recibieron la visita de dos guatemaltecos altruistas y los recibieron con los brazos abiertos. Con esa grande, ¿qué quiere hacer? Moler. ¿Ah? Moler. ¿Moler? Ajá. Su sonrisa y su respuesta reflejan su inocencia y provoca ternura. Pero hablemos claro, amigo televidente. Si bien es cierto, ganarse la vida en un molino no es motivo de vergüenza. Tampoco se trata de permitir que nuestras niñas se estanquen. Estamos haciendo algo mal, sin duda. Y esa es parte de la realidad que se vive en los caceríos de Tunucó Abajo, jurisdicción de Jocotán, Chiquimula. ¿Por qué hablamos de este lugar? Pues bueno, porque allí llegaron dos amigos de la casa. El metido y Humberto Sabán, el cantante. Con ayuda de distintas organizaciones y guatemaltecos comprometidos con el país, incluso algunos residentes en Estados Unidos, don Humberto logró reunir unos cuantos quintales de maíz. La carga era pesada y se necesitaron varios vehículos para el traslado del grano y poder regalarlo a los más necesitados. Ayudamos ahorita a 400 personas y hay más. Yo sé que con su apoyo seguimos trabajando. Seguimos adelante con ese proyecto. Necesidades de lo que hay más. Pero también usted, con su gran corazón, llegaremos mucho más lejos. ¿De cuánto es la ayuda de hoy? Bueno, fue el apoyo que logramos juntar con la gente que nos ha apoyado 200 quintales de maíz. Así es. ¿Alguna otra cosita más que hayan traído para la gente? Bueno, traemos ropa también. Ropa que siempre traemos para la ropa, para niños también. Tengo que entregar ropa para los niños. Y alguna ropa para la gente grande también. Agradecido con la gente linda que siempre nos apoya. Quiero también agradecerle a T13 Noticias por estar aquí con nosotros para llevar esta información por diferentes lados del mundo. Para repartir el maíz hubo que cargarlo por laderas y todo tipo de camino que requiere esfuerzo. Incluso bajo la lluvia. Pero no importa. Cuando se trata de ayudar se hace y se hace bien. No a medias. Viviendas humildes, pies descalzos, hambre, sueño y sonrisas sinceras. Esa también es la realidad de estas familias que agradecen con el corazón en la mano. Que vivan los guatemaltecos altruistas y ojalá que algún día logremos erradicar la pobreza que ahoga a este país.